Son las seis de la mañana. Es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. La Hora de la Verdad Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en La Hora de la Verdad. Se apagaron los incendios, unas lluvias milagrosas que cayeron en el momento más oportuno. Y el trabajo resuelto y heroico de bomberos y de defensas civiles lograron apagar los incendios en Colombia, por lo menos la parte fundamental, la que ha azotado Bogotá, Santander. No he recibido o hemos recibido noticias de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero parece que los incendios están apagados. El daño que hicieron, el daño colosal en la flora y en la fauna. Los incendios en Bogotá fueron producidos uno por una fogata y otro por un vidrio que dejaron abandonado en alguna parte y con el calor el vidrio hizo fuego. Qué horror, los incendios y los bomberos. Mientras tanto, qué pasa con los bomberos? Es verdad que les han quitado el presupuesto? No tratan a los bomberos como los debieran tratar. Es que consideran al equipo de bomberos en el momento en que no hay incendio. Es cuando más importantes son los bomberos para prepararse y para estar listos. Hablaremos con el bombero y el representante Carlos Augusto Rópez. Ojo con las pensiones. Ojo con las pensiones, queridos amigos, que se quedan sin ellas. Los que ya las tienen y los que están aspirando a tener pensiones. Es lo que pasa en colpensiones. ¿Quién maneja esa platica? Alguien que no ha manejado un peso en la vida. Ah, como pasó con cierta señora amiga de Petro, que de no manejar un centavo, tal vez la plata del mercado de la casa pasó a manejar más de 10 billones de pesos. Ese es el gobierno que tenemos. Y de los panamericanos, ¿qué? Nadie volvió a hablar, ¿ya? Los panamericanos son, como decimos popularmente, clavo pasado, ¿no? Entonces no pasó nada. Barranquilla se quedó sin panamericanos, Bogotá, los deportistas de Colombia. Y nadie cuenta qué fue esa estupidez o si fue un desquite de Gustavo Petro con Barranquilla. Vaya uno a saber qué pasó. Atentado con explosivos en Cúcuta. Peligro, como lo decíamos, la Sierra Nevada de Santa Marta. Medio país estuvo en problemas con las llamas. ¿Qué pasa con la producción cafetera? Ahora Petro resolvió que la producción cafetera depende de la ministra de Agricultura. Generalmente los ministros de Agricultura han tenido muy poco que ver con la producción cafetera o nada. O nada. El café lo maneja la Federación Nacional de Cafeteros, lo manejan los cafeteros. Hay 600 municipios del café que son cafeteros, 300.000 propietarios de fincas cafeteras, pero la que tiene que responder por el café y por la baja producción de café, que le parece muy baja a Gustavo Petro, es la ministra de Agricultura. Comillas. 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 historia de una niña humilde de Cibaté. Ella se llama Mayra Ramírez. Hoy es la futbolista más costosa del mundo. Bien por ella, bien por ella. Qué bueno saber que gente humilde triunfa en Colombia y triunfa en el exterior a nombre de Colombia. Las bandas criminales que aterrorizan a Bogotá. La situación de seguridad o de inseguridad en Bogotá es sencillamente dramática. Y en la arena internacional, el mundo está aterrado con el enorme crecimiento de la economía de los Estados Unidos en el 2023. 3.3%. Nadie lo esperaba. Estaban hablando del 2. Ese 1.3% representa muchos miles de millones de dólares. En Melbourne, la noticia, gana el campeonato un joven italiano esquiador, Yannick Sinner, y fue derrotado Djokovic por primera vez en muchísimos años. La Corte Internacional de Justicia ordena a Israel evitar actos de genocidio con Gaza. Fue ejecutado Smith con nitrógeno. Algunos dicen que fue una tortura, que fue una crueldad. Los que pusieron el nitrógeno dicen que todo funcionó a la perfección. Llegan elecciones en El Salvador. Bukele, favorito, pero favorito con una mayoría que no ha tenido nadie nunca. En ninguna parte. Trump, condenado a pagar 83.3 millones por difamación a Jean Carole, a una periodista a la que difamó 83.3 millones de dólares. Por supuesto apelará. Vamos a ver qué ocurre. Sigue en los Estados Unidos el enfrentamiento de Texas, especialmente contra la Corte Suprema de Justicia. ¿Estados Unidos sancionará a Venezuela por la inhabilidad de María Corina Machado? ¿Es una afirmación? ¿Es una pregunta? Todo el mundo a favor de María Corina. Estamos con ella. Juan Guaidó, Leopoldo López, los venezolanos en el exilio con María Corina. El Ecuador también se pronuncia. Los Estados Unidos listos para retornar las sanciones a Venezuela. ¿Cuáles elecciones libres? ¿Cuáles elecciones democráticas cuando inhabilitan a María Corina Machado? Todo es una patraña. No significa nada. Milley, el presidente de Argentina, le contesta a Petro que lo trató de nazi, de la peor manera. Y Milley le dice que Petro es un comunista asesino. Que sea comunista, pues parece bien claro. Y lo de asesino seguramente se está refiriendo a sus compañeros de trabajo. A esos que en noviembre de 1985 atacaron el Palacio de Justicia y asesinaron media corte y medio Consejo de Estado. Y a cuánta gente que estaba ahí. ¿Será que Milley estaba pensando que Gustavo Petro tenía que ver con ese asesinato? Se incendia buque petrolero tras ataque de los UTIES. La guerra en el Mar Rojo continúa. Y recordemos otra vez que todos apoyan a María Corina Machado. Y que las elecciones democráticas en Venezuela de Nicolás Maduro son una patraña. No valen cinco centavos. Y que hay que imponerle sanciones a Venezuela a ver si en algún momento se cae ese tirano. De todo esto es de lo que se habla en el mundo y en Colombia. Y de lo que hablaremos con ustedes, queridos oyentes y dueños de la hora de la verdad. En Colombia, 6.11 minutos. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en arroba hora de la verdad. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz. En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. De los bomberos no nos podemos acordar solamente cuando estallan los incendios. Cuando el país queda convertido en un desierto. Cuando se destrozan los páramos, se generan el agua para media Colombia. De los bomberos nos tenemos que acordar precisamente cuando se están preparando. Cuando están listos para atacar las emergencias. Ojalá no fueran necesarios. Desgraciadamente, lo son. Estamos con Carlos Augusto Rojas Ortiz, ex representante a la Cámara y bombero siempre en el corazón. Señores, representante Carlos Augusto Rojas, muy buenos días. Doctor Fernando, un cordial saludo para usted en la distancia. Siempre es una alegría, enorme satisfacción poderlo escuchar a su señoría, a todo su equipo de trabajo y a su muy importante audiencia en el país. Muchísimas gracias a usted, representante. Bueno, aquí estamos ante el panorama. Ya los incendios fueron superados por las lluvias y cayeron en el momento oportuno. Y el acto valeroso de cuántos bomberos que tienen un presupuesto muy limitado. ¿Qué pasó con el presupuesto? Y si es verdad que el ministro Luis Fernando Velasco es autor de una ley muy importante en esa materia. ¿Usted qué tuvo que ver en el asunto? Cuéntenos la historia de los bomberos y cómo los bomberos son más necesarios cuando no hay incendios, cuando se están preparando para atacarlos en el momento oportuno. Cuéntenos, representante. Doctor Fernando, muchísimas gracias. Digamos que hay momentos de la historia que son muy importantes cuando se trata de hacer protagonismos baratos. Yo, con enorme, digamos, estupefectación, veo como cuando el país está prácticamente incendiando por cuenta de esta cascada de incendios que tenemos en todos los rincones, aparecen una cantidad de intereses de por medio muy mezquinos, a mi parecer. El actual ministro, de manera jactanciosa, en algunos medios de comunicación y las redes sociales, sale a decir que es el creador del Fondo Nacional de Bomberos y que es el creador de la Ley Nacional de Bomberos de Colombia. Son dos mentiras enormes y flagrantes. Primero, yo tengo la fortuna, la inmensa fortuna, como muchos otros colombianos y personas del mundo tal vez, de tener la vocación, ni siquiera la profesión, sino la vocación noble de ser bombero. Yo soy bombero desde mis 10 años de edad, 11 años de edad. Paralelo a eso, pues he tenido la oportunidad de ejercer cargos públicos. Y desde cuando yo fui concejal por primera o segunda vez en mi natal ciudad de Pitalito, pensando siempre, yo desde niño a nosotros nos mandaban con un lacito y con un buzón, entre comillas, como hacer retenes para que la gente nos diera dinero para completar, para comprar los uniformes. Yo decía que si bien nada se nos quitaba con eso, ¿por qué tendríamos que nosotros someternos, digamos, a esas condiciones cuando estamos trabajando para la comunidad? Yo decía, siempre tuve la idea de que el Estado debiera ser responsable de la función de los bomberos, del trabajo, garantizar el trabajo de los bomberos. Siendo concejal en la ciudad de Pitalito, yo a través de un acuerdo, levé como a la categoría localmente en Pitalito, de servicio público a la prestación de los bomberos, la actividad que hacíamos los bomberos, y un poco inspirado en otros cuerpos de bomberos, como el de la ciudad de Cali, como bomberos grandes que ya tenían como adelantado, digamos, esa parte. Y eso se hizo en Pitalito. Y eso mismo, que está en un acuerdo municipal del año 99, en la ciudad de Pitalito, es lo que es el insumo de lo que es la Ley Nacional de Bomberos 1575 del año 2012. Esa es la iniciativa primigenia de este servidor, que siempre ha sido bombero, desde siempre hemos sido bomberos. Y ese proyecto entró por Cámara de Representantes en el periodo, en el año 2011, por Cámara de Representantes. Al finalizar el 2010, entró por Cámara de Representantes. Hubo reuniones previas que se hicieron en varios cuerpos de bomberos del país. Hubo una convocatoria a mesas ampliadas con la participación de los bomberos de muchas partes del país. Esta fue una tela que se tejió punto a punto, exclusivamente por los bomberos, y con el gran apoyo de algunos funcionarios de, en ese momento, del Ministerio del Interior, que estaba el ministro Germán Vargas Lleras. Esa es la gran verdad. Del proyecto salió construido, fortalecido, de Cámara de Representantes. Se aprobó tanto en Cámara y en comisión como en plenaria. A mí me correspondió ser coordinador ponente para la Cámara. Y allí fue donde nació tanto el Fondo Nacional de Bomberos como la Unidad Administrativa Especial denominada Dirección Nacional de Bomberos, adscrita al Ministerio del Interior. Cuando hay una iniciativa que genera impacto fiscal, que genera erogaciones del erario público, no puede ser iniciativa del Congreso de la República ni ninguno de sus miembros, sino que eso, para crear una estructura orgánica dentro del aparato del Estado, tiene que ser iniciativa del gobierno. Me lo advirtieron los asesores del Ministerio. Yo les dije, no tengo ningún problema. Si no importa que yo no aparezca en la historia, que yo soy el autor, lo que queremos es crear una estructura que organice, que cohesione a los bomberos del país y que tenga músculo financiero, que sea una estructura fortalecida para que los bomberos en el país tengan la capacidad de prestar de manera eficiente y eficaz el servicio público esencial a cargo del Estado de la gestión integral del riesgo contra incendios, todo aquello que amenace riesgo para la vida, para los bienes y para la naturaleza de los habitantes del territorio nacional. Luego, no es cierto que haya sido el autor el señor ministro Velasco. El señor ministro Velasco le correspondió ser uno de los coordinadores ponentes cuando llegó el proyecto al Senado de la República. Y cuando nosotros teníamos previsto que esta nueva ley y la estructura orgánica y la dirección nacional de bomberos y esto tuviera un presupuesto grande de alrededor de 250 mil millones de pesos con diferentes fuentes y que fuese indexado año a año. Nosotros pretendíamos que las corporaciones autónomas regionales ambientales, las CARS, pagaran una cuota aparte, que las aerolíneas con presencia en el territorio nacional pagaran una cuota aparte mínima dirigida al Fondo Nacional de Bomberos, que todas aquellas licencias de explotación de hidrocarburos en todos los rincones del país pagaran una cuota aparte, que las aseguradoras, todas las aseguradoras, todas las pólizas de seguro que se expidieran y que fueran también inherentes a todo aquello que genere riesgo para la vida, para los bienes y para la naturaleza en la cotidianidad del ser humano, pagaran una cuota aparte. Todo eso se cayó, casi todo. Dejaron solamente unas pocas fuentes de los pólizas de seguro y pasaron de 0.5 al 2%, eso es cierto, pero se disminuyeron todas las otras posibles fuentes y que el gobierno nacional de su presupuesto aportara también una cuota aparte importante para el funcionamiento de la Dirección Nacional de Bomberos. Cuando fue a haber la conciliación, una tremenda discusión, una fuertísima pelea de muy mal gusto con el entonces senador Velasco, porque desconoció por completo quién era yo, quién era congresista, pero además de que yo era un oficial, pero además que yo tenía la voz no solamente de los miembros del Congreso de la República, sino de todos los bomberos que habíamos construido ese proyecto que era hecho con todo el amor del mundo. Lo desbarataron, quedamos en 25 mil millones de pesos, quitaron las demás fuentes de financiación, se trasquilaron, válgame la expresión, muchas de las cosas importantes que teníamos, se mantuvo el espíritu que es que todos los habitantes del territorio nacional están cubiertos con algo que se denomina servicio público esencial a cargo del Estado, la gestión integral del riesgo contra incendios. Esto es entonces que la estructura organizacional de la Dirección Nacional de Bomberos dicta las políticas públicas, los reglamentos internos para el funcionamiento de los cuerpos de bomberos en el país y tal. Hay tres cuerpos de bomberos en el país, tres tipos de cuerpos de bomberos, los bomberos oficiales, que son como los de Bogotá en buena hora, la estructura enorme, grande, fortalecida, muy buenos bomberos de la ciudad de Bogotá o los de la ciudad de Pereira, los de Medellín, hay 25 cuerpos de bomberos oficiales en el país. Es decir, que dependen de la nómina directamente del municipio o del distrito en particular. Existen los bomberos aeronáuticos que todos los conocemos que tienen presencia en algunos aeródromos del país, aeropuertos del país, porque no están en todos, y los bomberos voluntarios que son alrededor de 800 cuerpos de bomberos voluntarios en el país, que éramos los que fundamentalmente tendríamos que entrar a fortalecer, porque es el, digamos, el músculo importante como un activo superior dentro de una organización social, los cuerpos de bomberos voluntarios, que si bien son ciudadanos inspirados en nobles sentimientos de civismo, de cooperación, de solidaridad, pues necesitamos los recursos tanto para formar al bombero, capacitar al bombero, equipar al bombero, y tener la posibilidad de tener los equipamientos necesarios, porque es preferible tener los bomberos allí y que no sean necesarios en un momento determinado a que haya una enorme necesidad y que no tengamos los bomberos como fue lo que pasó en este momento. La Dirección Nacional de Bomberos se quedó sin recursos, desde su nacimiento se quedó sin plata, porque, infortunadamente, como le digo, del paso del proyecto de Cámara a Senado lo trasquilaron. Como la vida no se queda con nada, yo tuve una pelea muy fuerte con el senador Velasco. En ese momento no valió nada, se impuso más la arrogancia, la pedancia del senador, que él era senador y que por encima, mejor dicho, desconoció todo. Y hoy, él es el ministro del Interior, que es el jefe, sería el presidente de la Junta Nacional de Bomberos, que es quien está a cargo de la política de gestión de riesgo contra incendio en Colombia. Lo que quitaron en ese momento ahora le está haciendo falta como ministro. Y lo que es peor, en lo más grande de la emergencia, relevan al director nacional de bomberos de Colombia. Van cuatro, tres, van cambiando ya en la presente etapa del gobierno. Entonces, queremos hacer esas previsiones, esa es la gran verdad, doctor Fernando Lundoyo. Cuéntame que tengo una inquietud. En esa ley o en alguna parte estaba previsto que dispusiéramos de una flotilla de aviones especializados en la extinción de los incendios. Esa fue una iniciativa de la verdad desde hace muchísimo tiempo. Y es que son vitales los aviones especializados en eso. Eso no es con helicópteros que se medio acomodan para tratar de apagar los incendios. ¿Qué hay de esos aviones? Doctor Fernando, en la norma quedó establecido que todos los estamentos públicos y privados deberán cooperar ante la declaratoria de emergencias de alto calado. Luego que tanto de las fuerzas militares del Ministerio de Defensa a petición del Director Nacional de Bomberos por la magnitud de los eventos deben hacerse parte y en coordinación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres el Director Nacional de Bomberos el Presidente de la Junta que sería en ese caso el Ministro convocan y cohesionan todos los esfuerzos tanto públicos como privados para esto. En la norma quedó que tienen que abastecerse de todos los requerimientos que sean del caso para atender este tipo de situaciones. Desde la creación de la ley hasta la fecha yo creo que es el momento más álgido que hemos que hemos padecido por cuenta de los incendios forestales como consecuencia de todo el fenómeno del niño. Doctor Fernando. Bueno aquí lo tenemos ya aparece que superamos la crisis tremenda que estábamos viviendo con unos bomberos disminuidos sin medios suficientes sin una flotilla de aviones que lo respalde pero tenemos el peligro de que eso vuelva a encendiarse en cualquier momento porque el fenómeno del niño continúa. No representante no tenemos ese problemita a la vista. Ahí lo tenemos todos los días doctor Fernando los bomberos los bomberos digamos somos este es un llamado que uno tiene que hacer permanentemente todos los días en la actividad permanente del ser humano todo lo que sea inherente al desarrollo del ser humano genera riesgos y todo aquello que genera riesgos para la vida para los bienes y para la naturaleza es responsabilidad de los bomberos pero como le digo como este es un servicio público esencial a cargo del Estado los bomberos tenemos la vocación los bomberos tenemos la disposición pero la responsabilidad de prestar el servicio es del Estado el Estado municipio el Estado departamento del Estado y se complementan solidariamente en todos los casos y está determinado en la ley el fenómeno del niño para este caso no ha terminado va hasta finales del mes de febrero inclusive algunos días del mes de marzo según han dicho los expertos luego permanentemente vamos a tener la amenaza tanto de los incendios como inclusive de inundaciones en las regiones altas porque aquí lo que hay es un conflicto permanente entre que nos puedan en algunas regiones afectar los incendios como en otras partes las heladas y los desbordamientos de ríos y quebradas y en todo caso se necesita la presencia de los bomberos necesitamos fortalecer la institucionalidad cada municipio según la ley está autorizado para que los alcaldes municipales a través del impuesto predial generen un tributo a través de una sobretasa para cofinanciar la actividad de bomberos en su propio municipio los departamentos tienen a través de la ley también la posibilidad de generar unos fondos departamentales para fortalecer la presencia de los cuerpos de bomberos de sus respectiva jurisdicción y la nación debe tener una dirección nacional fortalecida con recursos para que esta a su vez los distribuya de acuerdo a las necesidades en todo el territorio nacional garantizar la creación de nuevos cuerpos de bomberos en los municipios donde hacen falta hay municipios que no tienen hoy un cuerpo de bomberos y hay otros que por su categoría de quintas esta categoría pues tienen bomberos voluntarios pero no tienen una estación de bomberos no tienen un equipamiento no tienen máquinas no tienen digamos las condiciones mínimas de funcionar entonces eso hace eso hace que sea mucho más difícil la prestación de este servicio hay que hay que estar pendiente este miércoles el doctor Fernando le comento a las nueve de la mañana hoy está está convocado para este miércoles por fin una junta extraordinaria nacional de bomberos que debieron haberla convocado el año pasado para asegurar los recursos de la dirección nacional de bomberos para la vigencia de este año apenas y ahora por cuenta de esta circunstancia que se está dando porque cambiaron al director en plena mitad del incendio pues porque obviamente se quedó sin recursos económicos si no hicieron junta no han podido aprobar los recursos va a haber junta nacional a las nueve de la mañana pero coincidente con eso en todos los rincones del país va a haber un sirenazo de parte de los bomberos como una manera de protesta por primera vez por primera vez en todo el país a nivel nacional los bomberos sus familias los amigos de los bomberos y todo aquel que sienta que tiene amenazada la prestación de este servicio que protege su vida sus bienes y la naturaleza puede salir a apoyarnos a este sirenazo que durante cinco minutos vamos a hacer a las nueve de la mañana el próximo miércoles treinta y uno en todo el país doctor Fernando bueno pues listos para el sirenazo representante y que nos acordemos de los bomberos cuando cuando hay que apoyarlos cuando hay que impulsarlos cuando hay que dar remedios cuando hay que entrenarlos cuando hay que prepararlos en toda la nación y no nos acordemos de los bomberos solamente cuando estamos sobrecogidos de pavor por los incendios señor representante muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad ministro doctor Fernando cordial saludo muchísimas gracias por esta gran oportunidad que nos permite contar la verdadera historia de la iniciativa de la ley quince setenta y cinco ley nacional de bomberos de Colombia que ojalá a partir de estas circunstancias que están dando y con el apoyo de ustedes una voz tan importante como la suya doctor Fernando se han escuchado los clamores de peros colombianos porque esto finalmente no es para que los bomberos se vayan de vacaciones ni va a faltarse para que los bomberos tengan con que responder de manera eficaz y eficiente ante las necesidades gran abrazo doctor Fernando saludos en la distancia y a usted y a todo su equipo muchísimas gracias Carlos Augusto Rojas Ortiz representante a la cámara bombero de corazón bombero siempre hay que ser bombero siempre ojalá cuando no haya incendios haya más bomberos tenemos que cambiar la mentalidad frente a los bomberos para no improvisarlos los bomberos voluntarios magníficos extraordinarios pero tenemos necesidad de un cuerpo de bomberos bien organizado con presupuesto adecuado y con flotilla de aviones que lo respalne Carlos Augusto Rojas Ortiz bombero de siempre y el representante a la cámara estaba con nosotros en la hora de la verdad en Colombia 6.33 minutos invertir en una parta estudio en el corazón de la ciudad en ColSubsidio tenemos la opción perfecta para ti ven a la carrera 15 número 63 Avis 40 en Chapinero y conoce un proyecto único con áreas construidas desde 21 metros cuadrados espacios increíbles como sala de juntas co-working gimnasio y mucho más desde 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes y lo mejor un gran potencial de valorización escríbenos ahora al 320-859-5045 o al 313-817-8805 ColSubsidio vigilados por subsidio En la hora de la verdad llega el editorial de Fernando Londoño Perdemos a veces queridos amigos el sentido de las proporciones decimos que los Estados Unidos es el país más rico del mundo es el país capitalista por excelencia pero no nos hacemos cargo de cuál es el valor de la economía de los Estados Unidos y ahora estamos conmovidos con la noticia conmovidos positivamente con la noticia de que el PIB de los Estados Unidos creció el año pasado 3.3% eso es una locura es una barbaridad ¿por qué? porque el PIB de los Estados Unidos vale más de 80 mil millones de dólares cuando el de Colombia vale 1.500 millones de dólares si acaso somos una cincuentava o sesentava parte del del PIB de los Estados Unidos el PIB individual per cápita en los Estados Unidos es de unos 80 mil dólares al año 80 mil dólares ¿cuál es el PIB per cápita de Colombia? ¿para qué nos ponemos a llorar en comparación con lo que es el PIB per cápita de los Estados Unidos? queridos amigos no podemos abandonar la consideración de las proporciones Colombia claro es mucho menos que los Estados Unidos en población puede ser la sexta parte de ese gran país pero no para que tengamos que dividir por 80 cuando hablamos de la riqueza cuando hablamos del bienestar individual que se mide en términos de PIB per cápita somos subdesarrollados somos pobres necesitamos crecer desesperadamente necesitamos que nuestro PIB se multiplique necesitamos empresas nuevas necesitamos agricultura floreciente y sólida necesitamos una ganadería intensiva y tecnificada necesitamos empresas grandes medianas pequeñas de todos los tamaños Colombia necesita crecer ese es el tema del país mientras tanto hablamos de la inversión social y hablamos de las cosas que se pueden hacer y de las que no se pueden hacer repartiendo distribuyendo pobreza que es lo que tenemos para distribuir el objetivo fundamental no es ese el objetivo fundamental es crear la riqueza multiplicarla multiplicarla muchas veces muchas veces Colombia tiene que multiplicar su PIB cinco veces rápidamente para que pueda tener posibilidades de desarrollo como nación y para que los colombianos podamos tener un bienestar la situación es dramática queridos amigos los Estados Unidos nos están dando una lección y el mundo estero está conmovido porque el PIB norteamericano en lugar de crecer un 2% que era lo que estaba presupuestado creció un 3.3 se irá muy poco ¿no? 1.3% es que 1.3% de 80 mil millones de dólares es muchísimo dinero de manera queridos amigos que no perdamos el sentido de las proporciones entendamos nuestras limitaciones pero eso no quiere decir que nos conformemos con ellas eso no quiere decir que nos acostemos a dormir en la miseria sin tener un plan para el día siguiente para despertar a trabajar trabajar y trabajar con razón lo decía el presidente Uribe trabajar trabajar y trabajar tiene una traducción en términos económicos multiplicar multiplicar y multiplicar el PIB el PIB total de la nación y el ingreso per cápita de cada colombiano eso es lo que significa el trabajar trabajar y trabajar del presidente Uribe crear crear y crear empresas fortalecer las que hay multiplicarlas y no pensar más en la repartición de la miseria en atajar a los empresarios en disminuir su capacidad de generación de empleos y de generación de riqueza nuestra situación es dramática y vale la pena que la comparemos con la situación de los Estados Unidos para que nos demos cuenta cuán pobres somos cuán limitados estamos y cuán necesitados de un proyecto económico serio constructivo creativo para trabajar trabajar y trabajar para que haya riqueza sí señores mucha riqueza y muchos muchísimos ricos que multipliquen la plata colectiva y que permitan que Colombia salga de la miseria en que está de la tristeza en que está aquí viene un incendio y no tenemos con qué apagarlo esa es una demostración clara de nuestras limitaciones limitaciones enormes cuántos municipios sin cuerpos de bomberos sin cuerpos de bomberos absolutamente sin una máquina de bomberos eso no puede seguir sucediendo en Colombia que seamos pobres es una realidad que nos conformemos con la pobreza es una miseria moral una miseria espiritual dejemos pues de ir las voces engañosas de los que hablan de la repartición de la tierra de la repartición de la riqueza de la repartición de los medios económicos no más que repartirlos lo que hay que hacer es producirlos crearlos generar riqueza que el más capaz produzca más produzca más y se mantenga produciendo cada día más para el bien de todos para el bien colectivo no se puede repartir sino cuando algo existe por Dios aterricemos en la realidad que este crecimiento sorprendente de la economía norteamericana del 3.3% en el año 2023 nos permita saber cuán pobres somos y cuánto necesitamos trabajar para producir más y no para gritar más y no para hablar más de la equidad equidad en medio de la miseria claro claro seamos equitativos pero no en la miseria por Dios eso no eso no reflexionemos sobre estos temas y entendamos que lo que corresponde es como decía el presidente Uribe trabajar trabajar y trabajar 6.41 www.lahoradelaverdad.com.co escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet opinión deportes cultura y entrevistas visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co pase la voz metal deck de asesco el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de al oído bueno además mientras mi computador se despierta díganos usted por dónde quiere que empecemos pues este al oído que está muy rico en materias ¿no? y muy pobre en realidades lamentablemente tenemos mucho por decir en contra de lo que está haciendo el gobierno Petro porque es que todos los días da de qué hablar y uno no se puede quedar callado ante estas barbaridades si le parece empecemos con el tema de Álvaro Leiva Álvaro Leiva doctor Fernando que se convirtió en canciller de la república en el gobierno de Gustavo Petro quien fuera congresista en Colombia termina suspendido durante tres meses recuerde usted por el tema de licitación de los pasaportes que terminó de manera bastante curiosa en manos de Tomás Greg canzones porque era el único proponente cuando realmente había otros pero qué está pasando con Álvaro Leiva el periodista compañero amigo de esta casa Mirqueside Torres volvió a buscar allá los famosos libritos que le significaron a Álvaro Leiva una superpensión lo que llamamos en Colombia las megapensiones recuerda usted doctor Fernando el fondo de previsión del congreso de la república pero dígame cuántos años fue fue congresista Álvaro Leiva Álvaro Leiva fue congresista del 82 al 90 ocho años ocho años ocho años había sido secretario privado de Misael Pastrana cuando estaba jovencitico era su secretario privado y poco más que eso de dónde apareció jubilado pues de dónde de dos libritos que escribió y que son libritos que cuestan su peso en oro uno de los libros se llama Paz Paz y el otro libro se llama La guerra vende más ambos libros doctor Fernando ni pedagógicos ni mucho menos ilustrativos para la enseñanza esos son los dos requisitos que tenía el fondo de previsión del congreso para poderlos hacer valer como cuatro con sumar de cuatro años de pensión a Álvaro Leiva nada tenía que ver los libros no tendrían por qué haberle servido pero los utilizó y los metió haciendo uso de manera muy hábil de la ley cincuenta de mil ochocientos ochenta y seis que permitía ese tipo de situaciones cuatro años perdóneme cuatro años cada libro o cuatro años entre los dos libros con los dos libros sumó cuatro años es decir equivalente a un a un periodo en la cámara de representantes claro un periodo que nunca tuvo lo cierto con los libritos revisando doctor Fernando el tema de la pensión de Álvaro Leiva Álvaro Leiva hoy es de estos pocos privilegiados seguramente en el país que recibe veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes estos son treinta y dos millones de pesos al mes mientras se la pasa hablando de la inequidad de la falta de igualdad del gobierno del cambio esa es la pensióncita del doctor Álvaro Leiva hoy suspendido tres meses por la procuradora general Margarita Cabello qué horror qué horror con la mega pensión de Álvaro Leiva completada con libritos que no significan nada y que nadie conoce yo no sabía que le hubiera escrito el libro no 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 ni idea no búsquenlo en la librería alguien alguien encuentra el libro de Álvaro Leiva el que tenga interés en conocer el libro se lo digo doctor Fernando porque lo he visto y así funciona y creo que usted lo vivió en su momento como ministro del interior hay una biblioteca donde llegan todos los libros que se hacen en el país en la biblioteca del congreso de la república allí están todos los libros seguramente estos dos libros repito los nombres para que los busquen paz paz y la guerra vende más son dos libros los de Álvaro Leiva a ver qué es lo que contienen los libros lo cierto es que no cumplen con los requisitos doctor Fernando para ver cuántos se vendieron cuántos ejemplares circularon cuántas cosas han hecho cuántos se pensionaron y de qué manera con la ley 50 del 86 representante representante de las FARC en los diálogos de paz no me imagino que por ahí recibió pensión de jubilación no 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 creo bueno muy bien muy bien ahora Demar le quiero contar que el ministro de salud está muy avanzado tecnológicamente está prometiendo en ciertos sitios del país que van a llegar parteras misobanderos prácticamente desde el departamento de Nariño el ministro de salud Guillermo Alfonso González le advirtió al país que van a contratar a las parteras y a otros personajes de la vida cotidiana que saben de medicina ancestral estos son los obanderos hierbateros parteras y demás escuchamos que fue lo que dijo el ministro vamos a contratar las parteras en las zonas de las veredas más importantes vamos a incluir ya comenzar a incluir aquí a los a los médicos ancestrales para que comencemos entonces a ir conformando la cosmovisión de este territorio tan importante para el señor presidente Petro y para toda la comunidad los médicos ancestrales válganos dios válganos dios pues en en esas civilizaciones pretéritas y atrasadas alguien tenía que hacer el papel de médico y entonces el uno era sobandero y la otra era partera y y el otro recetaba hierbas eso es lo que está prometiendo a estas alturas nuestro ministro de salud yo no sé si el país lo está tomando en serio doctor fernando por lo menos si se detienen a pensar el gobierno de gustavo petro ha dicho que este es un sistema revolucionario que esto traería mejor y mayor atención en los ciudadanos pero sean serios o sea el tema de pensar en la partera el sobandero el hierbatero temas que son respetables por supuesto en las comunidades en las que la gente cree más al señor que le receta unas hierbas medicinales para poder quitarse un dolor de cabeza que se yo es respetable pero es un tema cultural haya cada quien con lo suyo pero pues volver esto una cosa ya no lo atiende usted el especialista en temas de cirugía sino el el chamán pues como que como que no pero bueno es lo que le promete el ministro además con plata de dónde no sabemos al desarrollo no pues imagínense al paso nuestra nota editorial hablábamos hablábamos del desarrollo económico la diferencia entre los Estados Unidos y Colombia es esa los Estados Unidos tienen médicos especializados no lo suficiente tienen menos médicos de los que quisiera tener pero cuantos son pero a nadie se le ocurre que el gran avance en la medicina en los Estados Unidos es que llega la partera para atender los partos en zonas apartadas mar hay más despidos en colpensiones la cosa de colpensiones con el doctor Durán Duzán sí 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 el doctor Duzán sí el doctor Duzán ¿qué está pasando en colpensiones? lo de colpensiones doctor Fernando ha venido tomando cada día más unos unos una situación que se vuelve más complicada el presidente del sindicato acusa obviamente a Jaime Duzán de una cantidad de despidos sin sin razones pero sí hemos encontrado cuál es la razón y esto está pasando no solamente en colpensiones doctor Fernando sino en todas entidades del Estado para poder ser funcionario de las entidades del Estado del nivel ejecutivo por lo menos se tiene que prácticamente acreditar su petrismo la persona tiene que ser afín a las ideas del presidente Petro y del gobierno del presidente Petro de esa manera hemos sabido de primera mano del despido de gente altísimamente calificada en temas técnicos por no pertenecer al pacto histórico por no tener fines políticos ideológicos de la extrema izquierda en Colombia y ¿quiénes han llegado? unos niños recién graduados de universidades públicas a tratar de entender y aprender qué es lo que tienen que hacer es un verdadero desastre por lo menos en el caso de colpensiones lo que se sabe es que al menos 30 personas sindicalizadas salieron de la entidad entre septiembre del 2023 y enero del 2024 y todo esto a pesar de tener fuero sindical ¿qué tal esto hubiera ocurrido en otro gobierno? no, pues ya tendrían del pelo al director de la entidad aquí no importa esto es increíble ¿dónde está la ministra del trabajo que tanto defienda a los sindicatos? bueno y esos son los que van a manejar la plata de las pensiones no se les olvide este gobierno se le quiere robar la plata de las pensiones a los colombianos para hacer demagogia para repartir subsidios para regalar plata para hacer política entonces se la va a quitar a los fondos de pensiones que desarrollan una tarea formidable de eficiencia y de capacidad para multiplicar los recursos económicos gran parte de su pensión de jubilación no se le olvide se le debe no a las cotizaciones que usted hizo sino a la manera como esas cotizaciones se utilizaron financieramente para que haya dinero eso se lo quieren pasar a colpensiones entonces imagínense lo que aquí va a ocurrir aunque no han sido capaces siquiera de administrar su planta de personal hágame el favor bueno muy bien Francia Márquez la está pasando mal con sus con los habitantes de Suárez Cauca es decir con sus coterráneos no pues lo de Francia Márquez doctor Fernando no es de extrañar pero sí causa mucha molestia para los líderes cívicos en Suárez departamento del Cauca de donde es oriundo doña Francia Márquez que están señalando que la señora Francia Márquez seguramente a través de su capacidad y su posibilidad de intrigar a nivel de estado ha logrado que se priorice el arreglo de la vía que pasa por la vereda donde tiene su casa la casa de la familia de doña Francia Márquez el resto de las trochas siguen sin ver la maquinaria siguen sin empezarse las obras a pesar de que ella les prometió que eso ocurriría bueno de hecho un grupo de ellos de estos líderes de la Junta de Acción Comunal de Suárez Cauca vinieron hasta Bogotá a protestarle a Francia Márquez ante la situación ellos dicen como es posible que para la vicepresidente si haya maquinaria y se empiece a arreglar la vía pero para las nuestras no pase nada y están hablando por supuesto de los Robles de Betulia de Bellavista de Aguaclara de la meseta de Mindalá que solicitaron ayudas para que empezaran los procesos de construcción de esas vías por ahora no se sabe nada en cambio la que pasa por frente la casa de la señora vicepresidenta y su familia al parecer va por muy buen ritmo por cuenta de sus buenos oficios como vicepresidente bueno esto que vamos a tratar y les vamos a contar al oído es muy delicado aunque la gente las cosas serias en Colombia no las trata con seriedad es verdad o no es verdad que Petro la campaña presidencial de Petro recibió 500 millones de pesos de FECODE que no están denunciados ante el Consejo Nacional Electoral es decir que suponen una extralimitación en los topes electorales es cierto eso es verdad doctor Fernando el documento fue revelado por la unidad investigativa del diario del tiempo y sale después del allanamiento que hizo la fiscalía en la sede de FECODE y con esto se confirma doctor Fernando el aporte que hizo FECODE de un cheque direccionado al partido o al movimiento Colombia Humana de Gustavo Petro en mayo del año 2022 son 500 millones de pesos que entraron a la campaña del presidente Gustavo Petro y que no fueron reportados al Consejo Nacional Electoral no están reportados no aparece en los libros ese aporte que va a ser Roa el actual presidente de Ecopetrol y que va a ser el presidente Gustavo Petro y peor todavía doctor Fernando como es posible que estando esto también definido en la constitución política no pase absolutamente nada bueno entonces digamos qué pasa qué le sucede a la persona o entidad que viole los topes establecidos en las normas legales en cada ocasión para las elecciones qué les pasa artículos 109 de la constitución leala leala 109 modificado por el acto legislativo 01 del 2003 aquí les leo la parte pertinente para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo la ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto los demás efectos pero el primer efecto es la pérdida de la investidura o del cargo así luego hablemos en plata blanca con los 500 millones de pesos de FECODE basta basta y sobra porque las irregularidades fueron todas pero sólo con esos 500 millones de pesos Petro debe perder la investidura debe perder el cargo de presidente de la república dice la constitución claro si la constitución es un papelucho ahí que no tiene significación bueno entonces conformémonos con eso si la constitución es para cumplirla Petro debe salir de la presidencia de la república y es que no solamente se trata de los 500 millones de pesos de FECODE sino otros temas que no le han explicado a Colombia y que ningún petrista tendría como explicar porque Armando Benedetti habló de los 15 mil millones de pesos es más se cree que la persona que aportó 15 mil millones de pesos es una sola persona no es la suma del aporte de muchos otros 15 mil millones de pesos mencionó Armando Benedetti en sus diálogos de whatsapp audios que tenía con Laura Sarabia pero además hay una investigación en curso por el pago a 83 mil testigos electorales que no fueron reportados ante el Consejo Nacional Electoral y que se dice esos pagos pudieran sumar más de mil millones de pesos muy bien Petro dice que es que lo quieren tumbar le quieren dar un golpe de estado no 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 simplemente con la constitución en la mano decirle usted violó o no violó los topes electorales aquí está el cheque de FECODE están los 15 mil millones de pesos de marras de los que hemos hablado tantas veces y la noche que llega no es que yo y la noche que llega porque no se le olvide lo que pasó en ciertas otras regiones y con ciertas empresas de aviación no se le olvide lo que pasó claro y que hay que investigarlo del caso del narcoavión que además transportó por supuesto el presidente al entonces candidato y hay que revisarlo de el apoyo de la esposa de un narcotraficante extraditado a los Estados Unidos al sobrino pero además siente uno que Gustavo Petro porque su discurso no está en ninguna solución su discurso es todo el tiempo justificando lo que puede llegar a pasar esto es como anticipándose a todo lo que se le viene encima escuchemos lo que dijo Gustavo Petro desde el Chocó contra el fiscal general del que tenemos que hablar enseguida doctor Fernando aquí está quieren echar otra vez lo advierto lo advierto el fiscal en su desespero porque algo ocultan que no quieren cumplir la constitución algo ocultan va a intentar coger presos iniciar procesos a varios a varios de ustedes porque me está investigando a mí y a mí me importa un comino que me investiguen lo que pasa es que la constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme que lo hace por los lados y se burla de la constitución y está ejerciendo una sedición porque algunos periodistas han descubierto que en la fiscalía hay roscas en más alto nivel que están protegiendo la mafia en Colombia y no los investigan y ese es el problema bueno ese es el problema el problema es que usted extralimitó los topes electorales y debe salir del cargo doctor Petro ese es el problema o diga que no extralimitó los topes o a ver cómo va a explicar la plata de FECODE y cómo va a explicar los 15 mil millones de pesos de nuestro de nuestro muy importante ex congresista ex embajador con el que va a pasar tampoco nada no 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 nada por ahora lo ponen a sonar y dicen que llegaría a ser ministro en cualquier momento en el gobierno Petro lo mismo que Roy Barreras quien está muy cansado de estar en en Londres y vendría a reforzar el equipo de Petro en esta nueva fase o en este nuevo año bueno porque no le pedimos a la a la parte técnica que nos saque al aire las declaraciones de mi ley del presidente de la Argentina sobre Gustavo Petro sí señor declaraciones que le entregó Ángela Patricia Yaniot el día viernes veámoslas Gustavo Petro un comunista asesino que está hundiendo a Colombia Gabriel Boric alguien que tiene las ideas incorrectas desde mi punto de vista que está hundiendo a Colombia eso fue lo que le dijo mi ley como le parece el presidente de Argentina y es que Gustavo Petro estaba muy cerca espiritualmente de los asesinos que entraron al palacio de justicia y que asesinaron a cuantos a cuantos congresistas no perdón asesinaron a cuantos magistrados de la corte suprema de justicia del consejo de estado más de 100 personas doctor Fernando un acto criminal que nunca debió haber quedado en el archivo por haberse cometido delitos que rayan con por supuesto delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la toma al palacio de justicia crímenes que no tienen no pueden prescribir y que obviamente aquí prescribieron la juez que intentó reabrir la causa en el año de 1992 terminó perseguida por intentar judicializarlos por terrorismo más de 100 personas asesinadas pero además no podemos olvidar que lo del M19 no solamente fue esto de 1985 sino también el asesinato de José Real que el mercado pero además crímenes cometidos por el M19 de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica son más de 5.900 crímenes que se cometieron por parte del M19 entonces claramente el presidente en su momento cuando fue militante del M19 guerrillero él dice que él fue comandante del M19 ya no recuerdo el alias del comandante Gustavo Petro él no siempre estuvo preso como me lo recuerda alguien a través de nuestras redes claro estuvo y él dice que portó armas y estuvo al frente sí el presidente tuvo un pasado y cuidó de criminalidad y cuidó secuestrados sí eso sí claro personas personas que tiraban en un hueco un mundo de dos metros por dos donde tenían que dormir vivir hacer sus necesidades sobrevivir salían de allá enloquecidos y eso era Gustavo Petro Gustavo Petro con sus amigos Estela por recordarme alias Aureliano sí Aureliano No tenemos fiscal todavía ¿no? No y la presión que se cierne sobre la Corte Suprema de Justicia es bastante curiosa y la hace ¿quién? es un grupo de activistas del petrismo que el viernes estuvo al frente del Palacio de Justicia exigiéndole a la Corte Suprema de Justicia que eligiera al nuevo fiscal general aquí hay que recordar doctor Fernando primero pues la independencia de la rama lo segundo que esto no se ha visto antes la gente presionando para que se elija nuevo fiscal eso no se ha visto antes y habrá que recordar un antecedente cuando se eligió a Vivian Morales fiscal general de la nación en la época de Juan Manuel Santos la Corte se tomó 16 meses para tomar la decisión por ahora ni siquiera ha salido Barbosa que sale el 12 de febrero y ya están pretendiendo que haya nuevo fiscal igual tiene que haber votaciones cada 8 días la Corte se tomará su tiempo bueno y la Corte le validó a Petro la conformación de dos listas una lista primera que no le gustó porque se le escapó una magistrada una persona intachable que iba a ser elegida y entonces se dio cuenta de eso y revirtió la orden y mandó una nueva carta con otra alterna diferente con tres con tres amigas suyas claro y ahí si fueran otro gobierno y en otras situaciones doctor Fernando hubieran saltado las feministas y les feministas porque claro cómo es posible entonces la terna de tres mujeres porque es que siempre han abogado porque haya paridad de género en este caso la terna fue solo de mujeres y ahí nadie dijo absolutamente nada uno no nos entiende bueno Demar y le pregunto Petro no iba a Chile para arreglar el problema de los Juegos Panamericanos si señor iba a Chile iba a visitar la Antártida el ADC Simón Bolívar pero iba iba a hablar iba a hablar con el presidente de Chile con el presidente del Comité Olímpico para devolverle a Barranquilla los Juegos Panamericanos y ya no va el principal motivo del viaje era el ADC Simón Bolívar pero él dice que no que ante la situación de fenómeno del niño prefiere posponer ese viaje se iba a reunir con Gabriel Boric y con Neven Illich que es el presidente de la Organización Deportiva Panamericana para hablar sobre la pérdida de los Juegos Panamericanos lo cierto es que se insiste doctor Fernando a muy alto nivel respecto a los organizadores de los Panamericanos entre otros por supuesto de Panem Sport que no tiene porque haber asuntos políticos que pretendan utilizarse como influencia para revertir la decisión que es irrevocable de no hacer los Juegos Panamericanos en Colombia muy bien irrevocable perdimos los Juegos Panamericanos lo estamos perdiendo todo y la plata de colpensiones se va a perder y se está perdiendo la dignidad y se está perdiendo el decoro y se está perdiendo el dinero la platica de colpensiones ay Dios mío y la platica que manejaba cierta señora por ahí que que bueno viajó mucho con Gustavo Petro sí 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 las maletas tampoco nunca nadie nos explicó doctor Fernando cuántas maletas eran si eran tres cuánto había cuánto dinero había allí pero no se preocupe que todo es susceptible de empeorar bueno pero para pensiones la de Álvaro Leiva no ah claro y entonces de inequidades de desigualdades demos demos un un pasoncito a cuáles fueron las los cargos públicos que desempeñó Álvaro Leiva antes de de tener que salir del país desterrado país al que no podía volver país al que no podía volver bueno Leiva que se refugió en España en Madrid donde fue capturado doctor Fernando en la cárcel estuvo en la cárcel en la cárcel en Madrid exacto y buscó refugio en Costa Rica también en fin en fin esa es la historia queridos amigos le parece que también le contamos la historia del del canciller Leiva contémosla contémosla despacio contémosla despacio sí señor es que es el canciller de la república no se le olvide por suspendido que esté y así nos despedimos de ustedes queridos amigos hasta mañana a las seis en punto de la mañana cuando estaremos de regreso Dios mediante la familia duerme tranquila porque su techo está bien hecho bien hecho como las cubiertas Acesco por su doble capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo para que tu techo quede bien hecho exige calidad Acesco www.lahoradelaverdad.com.co escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet opinión, deportes, cultura y entrevistas visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz